me da mucha risa las reflexiones que sube Lady Repsamen a sus redes sociales todos los días previo a llegar a algún lugar donde anda ya de gira haciendo campaña no hombre habla de las posadas por ejemplo en este del inicio de las posadas después ahí viene la queja de la colonización carajo siguen afectados por algo que ocurrió hace más de 500 años y que pues la realidad es que es parte de lo que somos ahora reniegan de ese lado que no les gusta pero bueno pero bueno el caso es que ella habla de las posadas y es como una invitación cuando estás tratando de invitar a alguien que no quieres que vaya porque lo hace con una falta de emotividad a las posadas o las posadas tiene una esparca la mujer es gris es muy muy gris es muy equis no tiene no 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 es que no tiene nada de ángel no tiene nada de carisma además de que es corrupta como pocos verdad pero pues eso es lo importante y esto aunque sea lo de menos de todas maneras te hace pensar a poco la gente nos vamos a tener que tragar seis años de esta nefasta persona en el gobierno porque pues es lógico el fraude está operando ya desde hace dos años más o menos y pues nada va a impedir que esta mujer de manera fraudulenta corrupta como es llegue a la jefatura del cártel del gobierno pero tiene sus cargos y luego el que ahora es su esposo dios mío están hechos tal para cual ustedes imagínense una escena romántica entre estos dos yo creo que la mesa debe ser como de cuatro metros de largo y uno en cada cabecera y así qué aburrida debe ser su casa vean esto hola muy buenos días estamos en jesús maría aguascalientes me toca yo vengo con jesús con alejandro siempre al volante hola está julio león con nosotros de colima pero nos está ayudando también aquí en aguascalientes compañeros del movimiento de primera y estábamos leyendo que el día de hoy iniciar las posadas navideñas fue una fiesta que originalmente estaba dedicada a huichilopozo y con la conquista y durante la colonia pues la convirtieron la cristianizaron exactamente y los pastoreras también si tiene un fin didáctico religioso pues les deseamos este buen inicio de posadas a todos a todas un cariño muy grande y nos vemos en un ratito aquí en nuestra asamblea adiós claudia schenbaum presidenta por la candidatura de morena